Una reunión la semana pasada con el concejal Medina Salomón, que es el presidente de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos, donde justamente abordamos este tema que por el tiempo nos urge resolver, dado que, si bien por nuestra parte el planteo está hecho con ejemplos y citando, digamos, leyes vigentes, o sea, en otras ciudades, por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prorrogó la vida útil de los vehículos destinados a taxis y radio-taxis hasta el año 2026. Bueno, nosotros hicimos hincapié en ese punto, en el recupero económico post-pandemia, que a nivel mundial, no estudiado y planteado por todos los académicos y por todos los especialistas en materia económica, dijeron que la economía no volvería a ser la misma después de la pandemia, por lo menos cuatro años en adelante de recuperación. Nosotros, gracias a Dios, atravesamos esta pandemia y después nos vivimos con esta crisis económica que está pasando en el país, de grandes índices inflacionarios. Entonces, justamente, en base a esto, pedimos que podamos extender la vida útil de los vehículos, no porque no queramos renovar las unidades, no porque estamos imposibilitados, realmente imposibilitados, de adquirir hoy una unidad para poder renovar los vehículos y así poder seguir prestando el servicio. Nosotros tenemos 220, aproximadamente, 220 unidades que vencerían ahora en diciembre. Estamos hablando exactamente del 10% de lo que sería la cantidad de vehículos destinados para taxis en la ciudad capital. Es un número muy importante, ¿por qué? Porque detrás de cada vehículo estaríamos hablando de dos familias mínimamente que se vinculan de manera directa como ingreso del taxi, que es la familia del propietario y la familia del chofer. Entonces, esos 220 vehículos, entre ellos la mitad corresponde al modelo 2012, que vence este año, y la mitad corresponde al modelo 2011, que ha tenido un apruebo de un año, pero como todos sabemos, el escenario económico no ha variado, incluso ha empeorado. Y nosotros no hemos tenido un no como respuesta. Lo que acudimos es el criterio, el buen criterio de los funcionarios que regulan la actividad al sentido común es lo más valioso, podríamos decir, que hoy tenemos. No hace falta ser un erudito en materia económica para darnos cuenta del escenario desfavorable que tiene no solamente el rubro del taxi, sino cualquier rubro comercial, por las situaciones como están. O sea, la pérdida del poder adquisitivo, por las situaciones como están. De hecho, es un restaurante publicly que tiene un Luigi Chau!